El Comerciante de Alcalá Podrán solicitar hasta el día 26 de octubre Un puesto en el nuevo mercado de abastos Los interesados se pueden acoger A las subvenciones del Plan de Ayudas Al Comercio 2009 Los jóvenes de Alcalá apuestan por la formación En época de crisis La educación secundaria experimenta un incremento De más de 500 personas en este curso Continúa el sexto ciclo de música En el patio El patio del consistorio está abierto A la música clásica hasta el próximo 24 de septiembre Finalizaremos hoy nuestro informativo Con una reflexión teatral Que nos llega por parte del grupo de Teatro Escarcha Que llenaba hace unos días El Teatro Gutiérrez de Alba al completo El delegado de Comercio Del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Salvador Escudero Ha presentado las líneas generales De comercialización de la plaza El mercado de Alcalá de Guadaira Situado aquí a mis espaldas En la plaza Paulino García Donas Los interesados en solicitar un puesto Tiene hasta el día 26 de octubre El nuevo mercado de abastos Según el propio delegado de comercio Salvador Escudero Responde a la demanda ciudadana y comercial De contar con un espacio de abastos Acorde a los nuevos tiempos Competitivo, dinámico Con servicios de calidad Horarios adaptados al consumidor Y una oferta global Ubicado en el emblemático edificio De la nave eléctrica del agua Con una superficie de 1.100 metros cuadrados Distribuida en dos plantas Unidas con escaleras mecánicas Contará con 30 puestos 5 de carnes 5 de comestibles 7 de frutas 7 de pescados 4 de varios Y dos destinados a restauración Zona de ocio Zonas ajardinadas Y junto al parking rotatorio Más importante de la ciudad Es la delegación de comercio La que ofrece servicios de asesoramiento Sobre la documentación administrativa necesaria Para optar a una de las plazas Donde se informará Sobre los aspectos Generales del pliego A rellenar Y lo que es más importante El consistorio Ayudará a los interesados A acceder A los 381.000 euros De ayudas Incluidas en el plan De ayuda al comercio 2009 Como dotación Para la implantación De los nuevos adjudicatarios Es el propio consistorio El que se va a comprometer Con los nuevos placeros Durante al menos Cinco años En ayudar a sufragar Los gastos de mantenimiento Del espacio Los jóvenes alcalareños En época de crisis Apuestan por la formación Y prueba de ello Es que este año Se han matriculado En educación secundaria 500 personas más Que el año pasado En tan solo un año El bachillerato En Alcalá Ha pasado de 611 A 717 alumnos Y la educación reglada En horario nocturno Casi se ha duplicado Pasando de 355 A 562 Alumnos Por su parte La educación de adultos Ha pasado también A incrementarse Mientras que La Escuela Oficial de Idiomas Estudiaba en el curso pasado 538 Y este año Lo hace más de 680 Se incrementa Las inscripciones En el Conservatorio De Música Coincidiendo con estas cifras La formación no reglada Que ofrece el Ayuntamiento Aglutinada en la Universidad Popular Ha pasado a un aumento Del 30% Con respecto Al año anterior Un paso más En la unión De los centros educativos De educación secundaria Con la población Alcalareña Son los servicios A la comunidad Que ofrecen a la población En horario de tarde En sus funciones Educativas originarias Es por ejemplo El caso del Instituto Cristóbal de Monroy Que acoge El aula abierta De mayores Auspiciada desde la delegación De servicios personales Y próximamente La sala de estudios Del Distrito Norte Para dejar espacio A otras actividades Como los talleres De la Universidad Popular Nos vamos así Al IES Tierno Galván Que mantiene La sala de estudios Del Distrito Sur Y potencia Los cursos De preparación Para las pruebas De acceso A la universidad Para mayores De 25 años El Instituto Alvero Por su parte Acoge tres unidades De la educación De adultos Pertenecientes Al centro El Perejil En la zona centro-oeste Y por último El IES Leonor De Guzmán Mantiene su apuesta Por la educación Especial en secundaria Y el IES Alguadaira Concentra En un futuro Las pruebas libres De acceso A los ciclos formativos De grado medio El patio del ayuntamiento Acoge una vez más El ciclo de música En el patio Este año En su sexta edición Todos los aficionados A la música clásica Podrán disfrutar De músicos De primera fila En un entorno Privilegiado Como es El patio del consistor Y Alcalarín A lo largo de esta semana Y gracias al buen tiempo Atmosférico Este ciclo Transforma un año más El patio del ayuntamiento En un escenario Para disfrutar De la música clásica Con músicos De primera fila Estilos variados Y a través De un amplio Repertorio De instrumentos De esta forma Nos queda Por disfrutar A lo largo De estos días El martes 22 Está programada La actuación Para violonchelo Y órgano De Claudio Braviera Y Abraham Martínez Un repertorio interesante Poco conocido Para el público En general Nos vamos así Al día 23 Con la Camerata De Osuna Un concierto De flauta Violines Viola Y violonchelo Un grupo Que recrea La vida musical De la corte Madrileña De finales Del siglo XVIII Y el cierre Al sexto ciclo De música En el patio Lo va a poner Este año El sevillano De ascendencia Vasca Asier Barroeta El día 24 Su repertorio Girará en torno Al piano Y la triquitzia Con obras De composición Propia Y del artista Kepa Junquera En una de las piezas Se acompañará Del oboe El músico Recordamos Vive aquí en Alcalá Y en la actualidad Compagina sus estudios De medicina Con la carrera De composición Musical Todos los conciertos Se los recordamos Comienzan a las 8 de la tarde Y la entrada Es por invitación Que pueden recoger En la Casa De la Cultura Música Amén. Amén.